Hola chicos, bienvenidos a hacer un video de Minecraft, o sea, los juegos del hambre, así es Y miren aquí anda Goku, ¿qué onda Goku? ¿Ya te teñiste el pelo de amarillo? ¿Es un casco? Bueno, de por si lo tiene amarillo, no, no Solo cuando se transforma en Super Saiyajin, o no sé como se diga, Saiyajin, Saiyajin, o como sea Pero bueno, no sé para dónde, y miren, miren, típicas hojas que no te dejan pasar, típiquísimas Vamos a irnos, este mapa la verdad parece, no sé, parece Como tipo cañón, porque miren, está todo así como tipo montañoso, tipo río, tipo todo Pero lo malo es que no hay ningún cofre, el mapa en sí sí está muy grande Y no hay tantos cofres como para todos, así que tenemos que buscarlos Bueno, ya me van a dar mi espada y ahora ya no voy a poder volver, porque no sé por qué, pero no voy a poder volver Ok, vámonos, una vez escogí el kit caballo en este mapa, pero en realidad no se los recomiendo No se los recomiendo, está muy, muy, muy peligroso ya que te puedes caer y todo eso Y ya me dio hambre, por eso se llaman los juegos del hambre Bueno, vamos contra este A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está, perfecto, nene Muy bien Creo que ahí viene uno, tranquilo, Chepo, no te emociones Tranquilo No, está hasta allá Ok, vamos a ponernos sus pantalones que tenía por ahí Creo que tenía, no, no tenía espada de piedra Me lo imaginé Vamos a bajar la carne podrida por acá Recuerden que da diarrea, así que no se le coman dos No se pueden romper las hojas Hay que esperar a que se me rellenen los corazones ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¡Wow! ¿Quién se murió aquí? ¿A quién le dieron? ¿A quién le dieron tubo? A ver, vamos a poner las botitas No, ya me dio miedo esto, eh Cuando veas así, ítems ahí tirados Es que algo malo pasó ahí Así que nada, vamos a llegarles ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, creo que vamos a seguir la brújula Recuerden que la brújula siempre dice ¿Dónde está? No, que no está abajo del agua Creo que sí está abajo del agua Ok, pues ni modo A darle A darle, a darle, a darle ¡Muere! Perfecto Vamos a agarrar sus cosas Pero que tenga arco No tiene arco Muy bien, chicos A ver Una de estas de experiencia Eso viene perfecto Ahí tenía un casco de De mallas Recuerden que las mallas Protegen más que el cuero En realidad no sé si Protejan más que el cuero Pero Está más carguramente Pero bueno, ¿creen? A ver, nos vamos a comer La chuletita Nada más que hay que tener Cuidadito Porque por ahí vi a uno Vi a un, este Una persona A ver Ahí no se puede abrir el cofre Necesito romper la piedra Y Darle rápidamente Así al cofre Para que se pueda abrir Pero no es recomendable Y menos que es piedra Fuera cristal Pues es rápido y fácil Y Pero cuando es piedra O sea, si tú la estás rompiendo Y de aquí a que se rompa Y eso que si Si aprovechas bien eso Pues porque si Si no lo aprovechas bien Bueno Vamos a darle a este Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Nene, tú puedes Tranquilo, bebé No te va a doler Tranquilo Ahí está Le dije como si fuera No sé qué Pero le dije raro Ahí está Por fin pude con él Vamos a subirnos aquí arriba Tenemos pechera Pechera Ahí está Pecherita Caspo de hierro Casco de hierro Flechas No tengo flechas Pero bueno Vamos a tener el arco El arco preparado En caso de que Tenga flechas Este wey A ver ¿Qué tenemos por acá? Pescado Una brújula No Nada me sirve Oh, ahí hay escaleras Perfecto para subir Creo que por ahí está La mesa de encantamiento Así que vamos a ir a encantar Ahorita Nada más que Me da miedito Ir subiendo así Nos echamos la experiencia Así se echa Así se echaba Bueno, así se echa ahorita No sé cómo lo echen ustedes Pero yo lo echo así En las escaleras Te da más punto Ah, cierto No Creo que te quitan menos No, es que esto es lo malo Que no hay este Pechera Vamos a ponerla la verde limón Para que me vean Para que me tengan miedo Piensen que es una armadura De esmeraldas O yo qué sé Pero algo así Bajamos esto Vamos por lo siguiente Es que están aquí al lado ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, creo que No, es que todos Están en el agua Chicos A ver, creo que sí A ver, a ver, a ver Eh, barquito Barquito, barquito Creo que no están En el agua A ver, entonces Vámonos para acá Vámonos un poquito Más aquí arriba Subimos por acá Ahí está, ahí está Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Me molesta un poquito Solo un poquito No, no, no No se preocupen No, no, no No, no Vamos, vamos Este está bien No, es que estás bien Güey, neta Sinceramente Sinceramente chicos O sea, qué es eso De que estar parado ahí Luego ve que me llega Pero no fue tan güey Al momento de que le eché La poción Como que se quitó Vean, de aquí se ve Como una persona ¿Ya vieron? Vean ahí ¿Dónde está el punto? Ahí se alcanza a ver Como una persona Pero no es una persona Es un bloque Ah, no es cierto Sí, sí es un bloque Bueno, vamos a subir No, aquí no puedo hacer eso No se pueden romper las hojas Maldita sea Maldita sea A ver cómo llego entonces No tenían flechas A ver No, solamente espada de piedra Y tenía buena espada Aquí si tienes espada de piedra Puede que ganes Pero si tienes aquí Un hacha de madera No, no Mejor Mejor salte No es cierto ¿Tan rápido el deathmatch? ¿En serio? Wow ¿Cuatro? No, quedan tres Ok, pues vamos a ver Si logramos Ganar No, no creo ganar Miren, ni más que son team Creo Me están viendo feo Me están viendo feo Aquí lo que les recomiendo Es que si tienen una poción Se la tomen A los tres segundos Que quede Ahí está Le echamos la poción Muérete, muérete Le vamos a dar Le vamos a dar Ahí está, ahí está Wow Ahí está Le echamos la poción A ese también No le di Vas para abajo Vas para abajo Tú muérete 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 Ahí está Así se hace chicos Siempre váyanse Contra uno Que vean El que más Te he protegido No sé Aquí la verdad Es como ustedes gusten Si uno lo ve Así como medio Que no tiene Bueno, váyanse Contra el que no tiene armadura Y menos si tiene espada Ahí sí, váyanse Es más hardcoremente Listísimos Listísimos Para jugar No hay nada Espada Hijo de tu Qué suerte tengo chicos Ya me pasó Que encontré la espada De piedra Como diez veces Pero de las diez veces Que eran cierto No, como creen No, pero en serio Que sí Tranquilo Oye, tranquilo bebé No me vas a pegar ¿Verdad? Eh, ayúdame Ah, me va a matar Ayúdame Pégale, pégale, pégale Vamos, vamos Persíguelo, persíguelo No tengo espada No tengo espada Pero persíguelo No se va a quedar así No se va a quedar así Tienes que pagar Tienes que pagar Bueno, bueno, bueno Dale, dale, dale Eh, dale, dale Bueno que mi amigo No llega para pegarle Chicos, es lo malo Ok, dale, dale, dale Dale, dale, dale No pierdas el pino Yo le pego para hacerlo Para atrás A ver, a ver Vamos a agarrar este cofre Ay, en serio Una caña de pescar ¿Qué no estamos En el río Nilo? No sé Bueno, en el río Nilo No hay pescados Bueno, en el Amazonas O donde sea Pero La cosa es que no hay pescados Siento que me van a matar Dos segundos Cuatro, tres, dos Eh Dame la espada Ahí está No, no tengo espada Wow, tengo un caballo Ok, nos ponemos esto Ya tenía casco Creo, ¿no? A ver Sí, ya tengo casco A ver, a ver A ver, a ver A ver, rápido, rápido A ver En serio Un casco de fierro Bueno No, ya salgo Chicos ¡Mi caballo! ¡Mi caballo! ¡Ah! Mi caballito No, mi caballito Todo por hacerle caso Todo por hacerle caso No puede ser Ahora sí vas a pagarlo ¡Caro! ¡Ah! Pero dale, Chepo, dale Bueno, no le doy Chicos, no le doy Ya me dio miedo Ya me dio miedo Miren, miren, miren Ahí está ¡Mato un corazón! ¡Ah! ¡Eso es por matar a mi caballo! Bueno, que no lo mato En realidad Pero le dejo medio corazón A ver Vamos a spamear dos blaze Por acá Ponemos las botitas La pechera Creo que ya tiene Botas No tiene Manzanas Manzanas Vamos a darle dos manzanas Todas ya A ver Tenemos espada de piedra Eso viene bien Vamos a comernos la carnita Mi caballito ¡No! ¡No! ¡Hijo de tu! ¡Vas a morir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mato! Pero bueno, chicos Ya saben Si les gustó este video Dejen su like Suscríbanse al canal Y nos vemos hasta la próxima Un saludo y un abrazo Que estén muy bien ¡Bye! ¡Adiós!